estamos en esta calle de shibuya donde los bares son tan pequeñinos que textuales son para ver tres o cuatro personas no más o sea mira este es el camarero entran tres o cuatro aquí hay cola para entrar mira mira dos o tres personas la más mira aquí aquí entran cinco o la paisana un paisano mira cinco personas aquí fíjate hay tres cuatro personas cinco nada más cinco personas 5 personas nada más no